Las unidades de la SIJIN del Departamento de Policía del Magdalena Medio lograron la ubicación de un vehículo de servicio particular color gris, el cual fue hallado en el sector conocido como la Trocha del Trique, de zona rural del municipio de Puerto Boyacá, en el cual fueron incautadas 250.000 dosis de marihuana. Según información de inteligencia de los uniformados, el alucinógeno incautado era movilizado desde el departamento del Cauca y sería distribuido en los municipios de La Dorada Caldas, Puerto Boyacá y Puerto Berrío. Logró la incautación de un total de 250 kilos de marihuana. En el desarrollo efectivo de una investigación express, unidades de la SIJIN lograron la ubicación de un vehículo de servicio particular, el cual fue hallado en su interior un total de 250.000 dosis de marihuana. El vehículo fue encontrado en zona rural conocida como la Trocha o el Triqui, zona rural del municipio de Puerto Boyacá. Según informaciones de inteligencia, el alucinógeno incautado era movilizado desde el departamento del Cauca y sería distribuido en los municipios de La Dorada Caldas, Puerto Boyacá, Boyacá y Puerto Berrío, Antioquia. La sustancia incautada por los uniformados fue dejado a exposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva destrucción. Asimismo, invitamos a la comunidad en general del Magdalena Medio para que brinde información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la comisión de actividades delictivas comunicándose a través de la línea de emergencias 123, la línea ante drogas 167 y los números únicos del cuadrante en cualquiera de los 13 municipios del departamento de policía Magdalena Medio. Frente a estos delitos dados a conocer en el Magdalena Medio, las autoridades reiteran el llamado a la comunidad general a entregar información oportuna por el paradero de las personas que incursionen en algún delito.